Que el sinvergüenza se da en todas partes. Te he hablado de comprar un piso para casarse, ¿eh? ¿A que sí? Es un truco, ¿a que sí? Uy, pero si es casado con seis hijos y ocho vacas, Manolo. Bueno, por eso mismo, estando casado y con hijos, no es decente tener ocho vacas bajo el mismo techo. Por favor. ¿Qué? ¿Dónde tienen las legumbres? Ah, no lo sé, señora, no trabajo aquí. Ah, perdón. Además, si no seas tranquilo, ¿me buscas otra casa? Esa es otra, no paras en ningún sitio, pareces un popó de mal asiento. Por favor, ¿dónde tienen ustedes las costillas? Debajo de la camiseta, señora, yo qué sé. ¡Uy! ¡Ay, perdón, señorita! ¡Ay, perdón, señorita! ¿A que debían de poner semáforos? Los voy a apacentar. Usted disculpe, señora McNewton. ¡Ay, disculpenos, vaya por Dios! No tiene importancia, Vicenta. Ah, ¿se conocen? Sí, la señora McNewton es amiga de mi señora. Aquí mi primo, pero mi primo de verdad. Ah, anda, dile eso de que tu padre, mi padre... Sí, sí, señora, hermanos, carnales. Cuando tú lo dices, ¿será verdad? ¿Qué trataría esta? Buah, huele, que aumenta. Déjame pasar. Déjame, déjame pasar. Déjame, 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 déjame. ¿Y qué haces por aquí? Es que no se nota la compra. Ah, pero la compra la haces tú, como una criada. Es que yo soy una criada. No, hija, tú eres una empleada del hogar. ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, qué razón tienes! Mira que te lo estoy diciendo siempre. Criada es un término denigrante. Se nota que tú no has oído hablar de la libertad, igualité y fraternité. Sí, es una canción de Masiel. No, esa es... ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Yo digo lo de la toma de la bastilla. ¿Para el catarro? No, pastilla no, vas, bastilla. ¡Ah! Pues la verdad, hija, me das una pena porque sirves en una casita. Por favor, dependiente, ¿me puede decir dónde están los...? Las lechugas por allí, los callos abajo, los sesos arriba y los quesos en porciones dentro por el calor. Buenas tardes, señora. Ya, ya, ya estoy aquí. ¿Qué decía de la casita? Si es porque lo oscuro sopla, es solo los sábados por la noche. Para ellos, el tablón de los sábados es una tradición. Entonces es que, Mr. Hallington... Es íntima amiga mía y no está bien que una hable. Pero para empezar, no la llames Mr. Hallington. Llámala en gracia la cajetilla, que es como se la conocían todos los cabarés de Madrid. Un momento, un momento, que vamos a aparcar aquí, zona azul. 12.30... Así no nos ponen multa. Oiga, ¿por qué, por qué la cajetilla? Porque para hablar con un hombre, lo primero que pedía era una cajetilla de Chester. No me diga, Uf. Vamos, que era una profesional, ¿comprendes? Uy, tú no puedes ir a esta, Vicenta, que no puedes. ¡Miguita, que ahora viene lo morboso! Salí a la calle, encontraba a un señor y... ¡Censurado, Vicenta, esto ha censurado! No te digo más que la echaron de varios hoteles por robar toallas. ¡Ay, madre! Pero, ¿dónde te has metido, desgraciada? Ya estás haciendo las maletas. ¿Y dónde voy yo? ¡Ah! Por eso no te preocupes. Casualmente, el lunes despedí a mi empleada del hogar. Así es que, si quieres venir a mi casa... Muchísimas gracias, señora, muchísimas gracias. Claro que iremos, no faltaba más, descuide, iremos, no faltaba más. Las condiciones normales. Tres mil, dos salidas, todo mecanizado, televisor, mi transistor, el servicio, en fin, lo normal. Hecho, bueno. Bueno, hecho. Bueno, hecho. Y es una hija.